Solo nueve años pensaba si viviría Mientras me repetían todo mejoraría No había pensado claro y creo que me mentían Pasaban los años y los problemas me seguían Hola gente, estamos acá Vamos a reaccionar a Jera MX Fit Acapella Se llama Juega Limpio Vamos a ver qué tal Dos genios Un crack de Venezuela como es Acapella Que me conozco temazo de él Es muy bueno Y como no, Jera MX Un exponente de mi hijo que la está rompiendo Totalmente Vamos a ver qué onda Bueno gente, antes que nada Lo que me gustaba en el principio Es algo de mi último tema Si te gustaría pasar, lo saqué hace un rato Hace unas horas, está en la descripción Apoyame en mi música Y bueno gente, espero que les guste ahí Si se pasa Vamos a ver qué onda con esto Juega Limpio Juega Limpio Hace cinco años 2014 Sí 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 Ah, finales o minuto En el caso no se siguen dos razones para no fallar Uno será de normal Otro será la mamá ya por parte final Pero las reglas y las normas no son para mí Desde pequeños diseñales de ser así En el caso pegábame un título Tiempo después me fui convirtiendo en el pez Más corto del círculo Me separe de mi cardumen It happened freestyle De nubes a nubes Mamá no quiere que hijo fume Tengo que falle Se culturiza, improvisa Y hace triste a todos en la calle Habrá vacilas cuando ve el flyer O cuando un niño se me acerca Fume metas pa' que se lo raye Pero cuando uno le echa bola y la trabaja Siempre hay chismosos y brujas hablando baja Siempre hay chismosos y preguntan de qué trabaja Si se da la boca y respetan la vida baja Sí, amigo, la vida me super encanta Afuera nos enseñan otras razones para no fallar Primero es juega limpio que te puedes ensuciar La segunda es no traiciones que al final hay que pagar Si la cancha está puesta Tú eliges de qué lado va a quedar Oye, afuera están expectantes que ocurran fallos Y en estas calles se hizo bravo el perro y bravo el gallo Porque cuando el baño quita menos imagen y más maqueta Veremos si tu pinche cara te escribe las letras Por la cuadra mueven drogas, armas, ruetan camionetas Y tú hablando de respeto, viendo hacia tus agujetas Es por amor al micro, no por muchachas invietas Por aquí dice que Dios no ahorra más a veces aprieta Para los bajeros fueron piedras y navajas Hoy trap del bueno sueco mientras caigo en cajas Primo a 70 y preguntan de qué trabajas Cierra la boca y respeta la vida baja No me like this, no me like this No me like this, no me like this Esto le va a decir muy noventero, muy old school este tema Te juro, el video lo veo Digo, amigo, me encanta Tienes esa esencia, amigo Buena arma Tienes esa esencia, amigo, me encanta Tienes esa esencia, amigo, me encanta y qué temas amigos wow sinceramente gmx me está encantando cada vez más que lo escucho cada vez más lo conozco no con cada tema pero que este vaso se marcó con genera de verdad me gustó mucho lo que viene siendo la letra creo que es una discusión esencia muy bomba con el school creo que estuvo muy muy bien espero que hayan disfrutado conmigo este tema yo lo rego sé que bueno si quieres más a capela ojera mx deja tu like suscríbete y por último te pedo que te pases a mi tema a la descripción ahí si quieres escuchar algo nuevo que saqué recuerda si estás acá es porque el rap nos unió